Porque nos gustó mucho, lo hicimos hace un tiempo. ¿Con quién ves el programa vos? ¿Con mi vieja o mi viejo? ¿Y qué te dicen ellos? Se matan de risa. El Giaturco le dicen, ¿qué le van a decir? ¿Qué te dicen tu papá y tu papá? ¿Con quién querían que juegues? Conmigo. Con él. ¿Viste? Soy vidente. Mami viejo. ¿Tu viejo quería jugar con...? Me dice, ella la tiene clara. ¿Cómo se llama? Alfredo. Alfredo, no entendés nada. No entendés nada, pero no importa. La nena va a jugar con el Turco García. Entonces, ella no quería jugar con el Turco García. Un beso para Alfredo.